Le cuento que estamos aquí en el aeropuerto, Camilo Daza, con el exalcalde Antonio Lederma. Exalcalde, muy buenos días, bienvenido para W Radio. ¿Cómo fue ese tránsito por la zona de frontera? Bienvenido a Colombia. ¿Dónde está Cristo? Julio Sánchez Cristo. Un gran abrazo, un abrazo a todos. Y muchas gracias a Colombia por la solidaridad y por la comprensión que ha tenido con los venezolanos. Allá siempre los escuchamos y le agradecemos que estén pendientes de nosotros. Bueno, alcalde, ¿sale usted de su territorio con un destino hacia Europa, hacia cualquier otro lugar del mundo? Cualquier destino para luchar por la libertad de Venezuela es bueno. Y esa es la brújula. La brújula mía tiene varios destinos. Voy a hacer un teregrinaje por todo el mundo. Ya no solo mi esposa estará en esa tarea, ni mis hijas que han hecho un papel encomiable, sino también que lo haré yo y le dejé mi bandera a María Corina Machado, en la que confío plenamente que una mujer... En Colombia, en estos momentos, ha sido un decidido.